Tu mañana, bye Cachicha. Pero aparentemente el equipo del trabajo, el equipo político de Betty Jerónimo, que es un equipo importante del municipio porque ya salió la diputada más votada, no estaba en el registro de invitados. Cuando el equipo de Betty Jerónimo llega a la actividad. Pero no estaba ni siquiera el esposo de ella, de los grandes dirigentes. Cuando Betty Jerónimo llega a la actividad se encuentra con el show de que va a dejar entrar a los dirigentes pero que ellos no están invitados. Y Betty se regó. Dice no, ni entran ellos ni entro yo. Claro, eso es lo correcto. Si a ella la iban a dejar entrar por su condición de diputada. Pero no era que ella estaba un lío. Pero oye, el desorden que hay ahí, partiendo de lo que dice ella. Señores, por el líder de Santo Domingo, no el de Francisco Fernández, del BRM. O sea, eso no es que tú tengas un listado, no, no. Es que tú no puedes, digo yo, ¿verdad? No sé si eso... ¿Y cuándo usted ha visto que a los dirigentes de los partidos usted lo invita? Sí, pero que dirigentes de los partidos yo no lo conoce. Sí, Eduardo, no, Eduardo, pero que una cosa es ser dirigente. Y otra cosa es que Francisco Fernández es el líder de ese municipio. No, además, ahí hay una actividad con el presidente. Hay un protocolo, hay una seguridad y se supone que hay lugares. Claro, pero eso evidencia. Y los lugares deben estar asignados. Eso que pasó ahí en Santo Domingo Norte evidencia lo que está pasando en todo el país. Al BRM se le olvidó quién fue que lo llevó al triunfo. Se le olvidó las bases. Con José, tenemos el video listo. ¿Quiénes son sus líderes que echaron el pleito en los diferentes municipios? Vamos a ver el video. No están gobernando con eso. A sus propios dirigentes. Vamos, vamos. Señores, entonces, como les decía, estábamos aquí entrando a la actividad que tenemos en el Parque Mirador Norte, que tenemos, no, que tiene el presidente en el Parque Mirador Norte, con medio ambiente. ¿Qué pasa? Un listado de los dirigentes de aquí, del municipio, de lo que han aportado y lo que se han fajado aquí en Santo Domingo Norte, como Francisco Fernández, Olidor, Novoa, Ale Vázquez, también que es del partido. Y no aparecen en la lista cuando lo llamaron. Entonces, ¿qué pasa? La gente que ha aportado y que ha apostado en el municipio, con presidencia o sin presidencia, ustedes saben quién es Betty Jerónimo y Francisco Fernández de Santo Domingo Norte. Entonces, aquí hay un protocolo y algo que no están dejando entrar a nadie, porque yo no estoy en ningún lugar sin invitación. Claro, me dejaron entrar yo como diputada, pero no puedo entrar. Si ese equipo no entra, que son los representantes del municipio, porque yo no soy sola. Betty Jerónimo no es sola. Entonces, esta actividad del gobierno que se está haciendo aquí en el Parque Mirador Norte no es Pelao. Pelao ha hecho todo lo posible con su dirigencia, pero Pelao no tiene la culpa de lo que está pasando. Y él está indignado por todo lo que está pasando. Ahora, este video lo hago yo atento a mí y diciendo la verdad, porque ustedes saben que yo no me quedo callada en nada. Yo siempre estoy representando el municipio como diputada, sin ser diputada siempre Betty Jerónimo está, Francisco Fernández está. Esto es un equipo que trabaja, pero si ellos no lo entienden así, yo no estoy sola. Betty Jerónimo no es sola. Betty Jerónimo no fue la más votada de Santo Domingo el Sola Norte por un solo voto. Entonces hay que respetar y respetamos los protocolos y están aquí por invitación y a la hora de llegar dicen que no aparecen en el listado. Estamos en el Mirador Norte. Yo no entro sola. Yo entro con el equipo que vino, que estaba en el listado, que al final cuando entraron no estaba. Entonces yo me retiro porque las cosas sin organización no se hacen. Entonces hay que respetar Santo Domingo Norte. Hay que respetar los municipios y la dirigencia del partido que fueron quienes se mataron para que esto sea posible. Así que yo espero que tomen carta en el asunto, carta en el asunto y que sepan lo que están haciendo en el municipio de Santo Domingo Norte. Betty Jerónimo se despide. Vamos a ver qué pasa. No voy a entrar. Como dije, no entro sola, pero este atropello que le están haciendo en Santo Domingo Norte no lo permito. No lo permito a nadie. Así que ustedes sabrán qué pasará. Bueno, bueno, ya ustedes han escuchado la narrativa de la diputada Betty Jerónimo. Que es la segunda ocasión. Que tiene mucha razón. Que es la segunda ocasión. Por eso ya hizo otro video, ¿usted se acuerda? Que se hizo viral también. Eso es así. Tiene mucha razón Betty. ¿Sabes por qué? Porque es un problema que tienen los partidos políticos. Usted no maltrata a su dirigente. Usted no maltrata a la gente que le busca votos, a la gente que está totalmente las 24 horas del día. El problema es que al PRM se le olvidó quiénes fueron esos. En el casco de batalla, le echando el pleito. Señores, pero mire. Porque quienes tienen que dar la cara son esos dirigentes, a los municipios y a la comunidad. Vamos a ver otro video más sabroso. Eso sí me gustó a mí. Tu mañana. Bye Cachicha.